Hola Ya te toca grabar un tutorial Si no te apuras vas a sufrir No me crees Mira tu monitor Ahora mira tu mano Tienes 5 segundos Para grabar un tutorial Hola Me recuerdan verdad? Yo soy el que iba a subir tutoriales todos los miércoles Ese hombre serio Pero tengo una buena razón No se vayan, no se enojen He tenido muchos contratos de trabajo Muchos problemas laborales Que he estado intensamente trabajando ¿Quién tú eres? Yo, YouTube Hola familia Bienvenidos a super miércoles de tutoriales Hoy, tres cosas Número uno Mañana hay un nuevo blog Para los que me siguen por mis blogs Además de estos tutoriales Número dos Muchos de ustedes Agradecido yo Me han hecho llegar presente Regalo un montón de cosas Dándole amor a este canal Que los voy a mostrar Al final del video Y les voy a agradecer Como se deben ustedes Y para que vean los demás Que cosas más cómicas Y curiosas Me han enviado Y número tres El tema del video Número tres El tema del video Overlays Overlays Como me vieron en ese intro Donde me caractericé Por un premio Oscar Somos capaces de añadir nieve Lluvia Fuego Chispas Humo Cualquier cosa que enriquezca nuestro video Para hacerlo más profesional No tiene que ser a modo relajo Como lo cogí yo Puede ser sencillamente Para añadir una lluvia Para añadir un humo Todas las películas de Hollywood Lo hacen Todas las series Los videos clips Tienden a usar estos efectos Ya que es más sencillo Más barato Que crear el efecto En el propio set Es mucho más complicado Nada, súper sencillo Lo vamos a hacer en Adobe Premiere Un par de clics Arrastrar un video Nada súper difícil Pero Se los quería enseñar Porque hay veces Que me preguntan ¿Cómo estaba caiendo nieve en La Habana? Detalles Como vieron en el video Por ejemplo Hubo una parte en que el fuego me siguió Que eso fue un tracking de la mano La chispa Esos están los overlays Aplicados en After Effects Con el efecto de tracking O 3D Pero eso se los voy a enseñar En otros tutoriales Ahora es simplemente Cómo poner un overlay en tu video Para hacerlo más profesional Y basta de chachara Vamos a la computadora Y les enseño como es Ok, abrimos Adobe Premiere Ya lo tengo aquí abajo minimizado Tengo tres clips Para trabajar en ellos Para trabajar tres tipos de overlay Similares Pero para que vean el concepto Miren que lindo este hombre caballero En tres contextos diferentes ¿No? Simplemente Vamos a coger Vamos a arrastrar un overlay Hacia nuestro video Lo ponemos nuestro primer clip Como se dan cuenta Al estar arriba No deja que se vea desde abajo Pues es muy sencillo Damos click Vamos a nuestros efectos Opacidad Muy importante En la parte de opacidad De normal Lo cambiamos a pantalla Eso puede variar Pero 99% es pantalla Y como ven ya cambió En opacidad Cambiamos ya lo que es la intensidad ¿No? De esa imagen que estamos trabajando Ok Como ven Aquí está Tenemos una especie de Brillos de cámara Que sería un efecto de cámara profesional Que no es la nuestra Sin embargo lo logramos ¿Ven que increíble? Este segundo clip Nuestra copita rica aquí En la playa Al atardecer Esto es un video de la playa Que aún no les he subido Arrastramos Lo mismo Este será nieve Vamos a lograrlo Lo mismo Click Vamos a opacidad Opacidad Cambiamos a Pantalla Ya está Vamos a dejarlo en 100 En 100 me gusta Ahora Les voy a dar un truco Para hacer lo mejor Que me gusta a mi Para lograr profundidad Como se dan cuenta Está muy plano Alt Y arrastro hacia arriba Y lo que hago es que duplico la capa La de adelante La voy a echar un poquito hacia adelante Para lograr dos capas de nieve Y se ve realmente una profundidad en esa nieve O sea es un gusto personal mío para lograrlo Y queda como me gusta a mi Vamos a trabajar un poco los colores Para que parezca la verdad que está nevando Más frío Un poquito más oscuro Vamos a bajar un poquito los negros Un poquito más oscuro Vamos a trabajar la saturación en las curvas A ver Y un atardecer Invierno Verano Copa Una locura Pero entienden el contexto verdad Vamos a agregarle ahora El del primer clip Esos son flares Para hacerlo más loco todavía Con reflejos Nieve Sol Es una locura Vamos al último clip El clip de nuestro bello amigo Con su sombrero espectacular a la moda Ahora vamos a hacer algo loco Vamos a ponerle fuego en la cabeza Lo mismo Overlay Este salió directamente Algunos ya vienen preconfigurados Pero normalmente es pantalla No hizo falta Ahora es tan sencillo Vamos a movimiento Para poder mover Aquí no Arriba Ese es nuestro clip Vamos a movimiento Y le vamos a poner la llamita En la cabeza Para que se muestre que su cerebro No está muy bien Está quemado La podemos dimensionar Más grande Más pequeña Pero ahí tenemos un overlay Le vamos a poner nieve Para que le apague la llamita No apaga nada Porque son overlay No es real caballero Esto es efectos especiales Y nada Tan sencillo como Lo que están viendo Es como poner un overlay En Adobe Premiere Ahora vamos a ver En el clip que les puse De intro Como lo mismo Puse mi nieve dentro del cuarto Una cosa que no existe Pero lo logramos Igual trabajé con dos capas Por ejemplo Las chispas Las redimensioné Para que saliera del monitor Fuego Saliendo de mi mano Es muy importante Efectos de sonido Muy sencillo Así Es como se monta un overlay En Premiere Y nada Ya vieron que sencillo Super fácil Una manera de hacer tus videos Más profesionales Más ricos Más curtidos Si me oyen que estoy Es que Los que me siguen en Instagram De hecho Tienes que seguirme en Instagram Por una razón muy sencilla Que te voy a dar ahora mismo Todos estos overlays Los puedes encontrar en Google Hay páginas que los regalan Pero Yo te voy a regalar 10 overlays En Full HD Que me costaron a mi Pero te voy a dar el link En Instagram Así que búscame en Instagram Eric Wayne Siempre Eric Wayne Y voy a dar un link Donde van a poder descargar De un Google Drive Van a poder descargar 10 overlays De primera categoría Fuego Elementos esenciales ¿No? Todo el mundo vio Juego de Tronos Así que salen los elementos Fuego, aire, tierra Para que sea más rico su video Es muy sencillo Como se dieron cuenta Super fácil Ahora vamos a los regalos Que me han enviado Muchos de ustedes Que ustedes son lo máximo Por eso siempre Yo que ustedes son increíbles Miren esto Voy a mostrar Dos Esto Me lo envió Marlene Rodríguez Marlene Se ve Si Yo no tomo mucho Pero se acerca a mi cumpleaños Y con mi cuñado Y si viene mi hermano Para y con tu botella Marlene Like Y Es que yo soy un muchacho caballo Pero tienen que tenderme Muchacho viejo Jorge Pérez Jorge Me envió Una edición especial Que Del Anillo The Ring Gracias mi hermano Fan Me siguen en Instagram Sabes que soy fan De las películas de terror Y Miren esto caballero Esto es Caramelo Jorge Espero que no me hayas envenenado Un zapatita Y Nada Pero No tenemos los dientes rojos Nada Muchas gracias Me han enviado otras cosas Pero las voy a ir mostrando videos Lo que me sigan enviando Agradecimiento A partir de ahora En todos los tutoriales No tienes que enviarme nada Esa no es la idea Todo el mundo Que Me quiera que los salude Me escribe por Instagram En todos los finales De mis tutoriales Voy a saludar Y les voy a responder Una pregunta La más acorde A ese día A ustedes que me siguen Que son mi familia Increíble De YouTube Y nada mi gente No es la primera vez que escuchan esto Pero ya volví Si me siguen por Instagram Repito y repito y repito Estuve mucho trabajo Estuve enfermo Pero ya volví Mañana Nuevo vlog Jeep Safari por Santiago de Cuba Increíble Nos fuimos a la gran piedra Valle de la prehistoria Nos fuimos a Isabelica Tomamos el mejor café de Cuba Nos cogió la lluvia Fuego Fuego El mejor café de Cuba El mejor café 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 El mejor café